Hola, nuestro desayuno de hoy es con queso de cabra y germinado de cale. El germinado de cale lo he comprado en el Aldi. Huevo y tostada. Bueno, primero esto le estoy añadiendo un poco de pimienta para darle un poco más de sabor. También un café con leche y kiwi de entrada. Este es un desayuno que tiene vitamina A, vitamina D, K y fósforo. También tiene calcio, hierro, vitamina C. Bueno, y además favorece la absorción de calcio el queso de cabra. Así que, bueno, es un desayuno de los completos de los que hacemos siempre. ¡Buen provecho!